Quisiera estar ahí, eh, este, ¿cómo se llama? El juego este, este es mi morado del fiesto. Ah, que ya está el corporal negro santo, que tenía tantos dineros, tantas cosas, está ahí con usted Lorenzita, pidiéndola, pidiéndola limón con mi brazo, con mi brazo. Lorenza, la muerte no tiene edad, la muerte no tiene hora, y lo único seguro se llama la muerte. Lorenza, hazme el cuento de la mujer que te iba a dar la pesetica. Oye, estoy lindo, yo me voy para mi casa, yo tengo que estar así, te voy para la misa con carne. Y yo me he aprendido un disco que dice, muy lindo, ay, pero mira, yo te he impartado un disco, yo me he impartado ese disco, a quien yo lo comence, como que hubo un cambio con Dios, a quien. Un cambio, cuando ha escrito, y que esto me queda bonito, a quien, porque se acuerda que estoy faltando, me cae. Tengo que hacer, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando, yo le viendo eso, ay, ya tengo que hacer faltar, atiende. Oye, el cambio, eso es lo que yo hace, como, como arreglarme yo, pero hice un cambio porque me atiende, sacado por el inicio. Mira, hubo un cambio, cuando ha escrito, conocí. Hubo un cambio, cuando ha escrito, conocí, la droga que me metía, no me la meto más, hubo un cambio cuando aquí yo conocí, hubo un cambio cuando aquí yo conocí, hubo un cambio cuando aquí yo conocí, los robots que yo hacía, ya yo no lo hago más, hubo un cambio cuando aquí ahí se sigue, ahí se sigue hasta que llega a Cuba, eso me lo aprendí yo solita, tengo tres días aprendiéndomelo ahí, de mi cabecita, yo estoy con Dios, yo estoy con la vida, yo estoy con el diablo, y cuando usted me eche el besito, leo todos los ensayos de Dios, y esto es después de la Biblia que estoy caminando, nadie me camina que yo esté trabajando después de la Biblia, no me voy a ir ni de iglesia, ni de padres, ni de catequitas, ni de juez civil, ni de sacerdote, ni, ni, ¿cómo no es? a este, 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 a este y dice mire a mi como con un puto al chaleciro ay monarquillo escúrseme con maquillito ay mire 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 y me quedo una risa lorenza que como fue que te dijo la mujer de la pesetica la 29 pesetas ah voy yo a una mujer con el bracito así y me dio jardinando y yo ay doña recaberme ay mi hija mire yo estoy pagando con tarjeta de crédito yo te rompí ay dios mio ay dios con la que yo me voy a encontrar es santisimo ay mamita ahí comenzaba a dar el vuelo pues parecía mentira y una pesetica porque yo no había nada un poquillo así no me voy a encontrar pechito papá pechito papá ay aca para mí ya se puede aca que te de los cinco pesetas y que no hagas muchu aca en el palo de agua 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 aca no me importa ¿Qué es eso? ¿Quién se va a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está bañado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?